El PP de Huelva luchará por mantener el grado de diseño en la Escuela de Artes León Ortega, que según apuntan algunas informaciones podría desaparecer. Los populares quieren hacer frente a común con este tema y llevarán al Parlamento de Andalucía una iniciativa para evitar que este grado, que consideran muy importante, pueda desaparecer. Es de justicia pedir a la Junta de Andalucía que de una vez por todas se consolide definitivamente el grado en la especialidad de diseño de productos. Es una especialidad que esta escuela es la única que lo imparte en toda Andalucía y tal y como está ahora mismo también el mercado laboral es importante. El director de la Escuela de Artes asegura que no hay una decisión tomada al respecto, pero que debido a la demanda que tiene y a que es uno de los pocos lugares en el que se estudia este grado, sería vital mantenerlo. Entonces ahora estamos pasando por un proceso de evaluación en el que tendrá la consejería, la agencia de evaluación, la delegación de Huelva a través del servicio de inspección, la consejería tendrán que ir tomando unas determinaciones e irá evaluando a los centros por lo que queremos el apoyo institucional y de toda Huelva para conseguir, ya que hemos peleado y luchado que se implante en Huelva, que continuemos. Una veintena de alumnos, el máximo permitido, ocurre a este grado de donde salen diseñadores para todos los ámbitos industriales, una formación que quieren seguir manteniendo a toda costa.